¿Qué es eso? ¿No eres el ciburon? Si, ¿Elecina? Si, ¿Elecina? ¿Es el cabrón de Rotenna? No, pero estoy bien No comimos Ahí viene, ahí viene ¡Elecina! Baila, 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 baila con tu tía, baila con tu tía, sácala a bailar, a ver, vamos a bailar, un padrito. Agárrale tu manteca, tía, agárrale la manteca, tía, agárrale la manteca, agárrale la manteca, tía. Agárrale la manteca. Dale la vuelta, dale la vuelta, sí. ¡Venga, venga, venga! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Eso, ahora otras! ¡Otra! ¡Otra! ¡Pón el brazo en el hombro, esa es la manteca! ¡Esa es la manteca! ¡Ahí está! ¡Ahí está, ahí, ya vino, ya vino! Otra vez Ahora Leo Agárrales la manteca a tu tía Leoncito Leo Agárrales la manteca a tu tía Bueno, sacala a pedir A ver, a ver, a ver Ahora tú baila A ver, a ver, a ver A ver Agárrales la manteca a tu tía 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 No, ahorita, ahorita, estoy grabando.